Muy buenas chavales, es Cacaramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy empieza el Road to Diamond de Rainbow Succeed Como siempre, ya sabéis, pido un reto likes El cual nunca se cumple y por tanto siempre abandono la serie Ya que si no hay likes, no hay apoyo, si no hay apoyo, no hay vídeos Pero hoy, nada de eso va a cambiar Porque no vamos a llegar tampoco a ese reto likes Pero tampoco abandonaré la serie ¿Por qué? Porque la serie ya ha terminado ¿Cómo que ha terminado? Si ni siquiera ha empezado Si este es el primer vídeo del Road to Diamond de esta temporada Pues bien, como dije en la anterior temporada Los vídeos del Road to Diamond no gustan ¿Cómo que no gustan, caramelo? Si yo me los veo, todos doy likes Tal y cual, no sé, no sé cuánto Hay gente a la que le gusta, igual que hay gente a la que le gusta otra cosa Pero son muy poco apoyadas No es nada malo, no pasa nada Como un youtuber mide el apoyo que tienen los vídeos Es con los comentarios, con los likes Y con los vídeos que se comparten como tal Si todo esto en resumen es bastante bajo La serie no gusta, por tanto se pasa a otra ¿Qué ocurre? Que el Road to Diamond ya ha terminado ¿Por qué? Porque ya estoy en diamante Lo que pasa que no sabéis que muchos de los vídeos De los rankings del Road to Diamond como tal Los he ido metiendo como vídeos normales para el canal ¿El por qué lo he hecho así? Muy sencillo, amigos Los Road to Diamond no tienen apoyo ninguno ¿Vale? Ya sabéis que yo mido los... Bueno, igual que todo el mundo realmente Igual que le pasa a Vegetto Igual que le pasan a muchos youtubers Muchos creadores de contenido Si van a subir una serie de completo Y el primer capítulo Que es el que más debe tener Digamos, el más top, el más tocho No llega siquiera a ese reto de likes Es como, ¿para qué continuar con la serie? ¿Vale? Al igual que pasó con el Road to Diamond de la temporada anterior Que literalmente subí tres vídeos del Road to Diamond Y los demás vídeos los empecé a subir Como vídeos para vosotros normales Aunque fueran del Road to Diamond Literalmente era el vídeo que tenía hecha Tanto los títulos, tanto las miniaturas Tenía literalmente hecho todo el vídeo Pues ya estaba grabado y editado Vi que no tenía nada de apoyo Y zazí, vale Fuera miniatura, fuera título Le puse vídeos más llamativos Vídeos normales Así acabó el Road to Diamond Que de hecho fue en esta temporada de aquí ¿Vale? Jugué hasta el rango de Esmeralda Porque era nuevo al arranque Quería ver qué tal eran las nuevas arranques Quería probar cómo era el nuevo rango Y dije, vale Como no tiene ningún tipo de sentido El tema de arranques Y como no tiene ningún tipo de sentido El tema del apoyo en los vídeos Pues dije, bueno Pues llegado hasta aquí Van a llegar a ver el nuevo rango Y ya está En la anterior temporada ¿Qué es lo que pasó en la anterior temporada? Fue cuando hice la serie De Road to Diamond junto a Pablo Que la verdad es que no ve Si me cayó mierda Si le cayó al mierda Si le cayó mierda a todo el mundo Para hacer esta serie ¿Por qué? Porque esta serie Como vuelvo a repetir Se hace por y para vosotros A mí me da exactamente igual Subir esta serie O hacer esta serie Porque yo estos vídeos Los puedo meter Como habéis estado viendo Durante toda esta temporada Durante todos estos días Semanas, meses Habéis estado viendo literalmente Vídeos tanto de casuales Como de ranques Como de un ranque Habéis estado viendo literalmente De todos En esta temporada aquí Cuando le hice junto a Pablo Hostia Estaba súper ilusionado Lo que yo no sabía Es que Pablo literalmente Solamente iba a jugar Una semana y media Dos semanas de juego A R6 Entonces como Tío, he empezado la serie por ti Ahora no quiero continuar La serie en solitario Por eso en esta temporada Jugué creo que fueron 50, 60 partidas Llegamos hasta Platino 2 Y fue como ¿Ya no quiero jugar más? No Vale, pues entonces nada Pues total Empezamos a jugar Muy muy en serio al principio Literalmente las primeras Las ganamos prácticamente Todas las partidas Luego ya jugábamos Una partida a la semana Dos partidas a la semana Y era como Pablo, si no quieres jugar Dilo, o sea Estamos aquí perdiendo tiempo A mí me dio exactamente igual Porque todos los vídeos Eran como Ni el primero Llegó a ser relevante En plan Todos iban a caber Con menos visitas Menos likes Y menos apoyo En su caso Pues hostia Sí, literalmente fueron Los vídeos con más visitas Que ha tenido En los últimos tiempos En su canal Y con mucho apoyo Ya sea a nivel de comentarios Con muchísimos likes Y muchísimo de todo En mi caso Me daba exactamente igual Por tanto ¿Para qué ir con una serie Que realmente No gusta? Pues en fin Vale, por eso gente Como veis En mi cuenta principal La cuenta de caramelo Nivel 341 Estamos en diamante No voy a continuar más Con hacia más diamante Por lo dicho El tema de las ranques Actualmente están totalmente rotas He estado jugando durante Cosa de Realmente han sido en 20 días Vale, he jugado Unos 20 días han sido Lo que he estado Con el tema de las ranques Han sido unas Ciento ¿Cuántas partidas han sido? No lo sé Vamos a verlo por aquí 119 partidas Cada vez de 1 con 2 55 derrotas 63 victorias En este caso Ratio de victorias Del 53% Podría seguir más hacia adelante Sí, porque todavía dan Muchísimos puntos Vale, pero es como Ya está Ya se terminó Ya está Yo puedo pasar a otra cosa ¿Vale? Literalmente este vídeo Quería hacerlo para esos haters Que dicen que Que juego como un plata Pero ¿Por qué juego como un plata? Según ellos Porque enseño a la gente a jugar Y como soy una persona Que enseña a la gente a jugar Pues ya tengo que ser otra persona Que no sabe jugar Es como Lógica de la hater No busques las explicaciones No busques ningún tipo de sentido Son así Tienen una mente un poco enfermita Pero bueno Ya está Somos diamantes ¿Podríamos llegar hasta Champions? Personalmente no me considero Champions Porque considero Champions El rango más alto del juego Un nivel de élite Un nivel de tal Pero Caramelos Yo soy Champions y tal Ya gente Pero tengo esos valores Para amigos Hoy en día Todo el mundo puede llegar hasta aquí Incluso a Champions He visto gente Que toda su vida ha sido platino Jamás ha llegado diamante Y en cuanto se han implementado El ranking 2.0 Está en Champions ¿Ha mejorado casualmente De un mes para otro? No El nuevo sistema de rankings Obviamente Lo que da es ventaja A los jugadores Que le meten muchas partidas al juego Esto es así A más partidas Las hagas más Puedes llegar a subir ¿No? Pero eso también tiene que ver Con la habilidad No, habilidad no ¿Vale? Aquí se ha quedado como un Si le metes constancia Si le metes digamos Pesadez Porque totalmente es así Si le metes horas y horas al juego Si le metes partidas Puedes llegar al rango Que te dé la gana ¿Vale? Ya puede ser muy bueno Que si vas a ser muy bueno Y vas a jugar 40, 50, 60 partidas 70 partidas Como podrías haberlo hecho antes y tal No vas a llegar a ningún lado ¿Vale? Porque como todo el mundo empieza Desde cobre 5 Cobre 4 Cobre 3 Cobre 2 Y en fin Vas pasando por absolutamente Todos los rangos Jugando contra la misma gente Todo el rato Es bastante cansino La verdad Este ha hecho un nuevo sistema Para que la gente juegue 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 Y para que la gente Que es mala No se atasque No se atasque Y por tanto siga jugando No se atasque En un rango Como por ejemplo ¿Cuántos de vosotros En estas últimas temporadas Siempre habéis estado En rango de plata como máximo Y ahora estáis en platino? ¿Cuántos de vosotros Habéis estado hasta ahora En oro Y ahora casualmente Sois es esmeralda? ¿Cuántos de vosotros Nunca habéis tocado el diamante Siendo en este caso Platino 1 Muchas temporadas O platino 2 O platino 3 Y de repente Estáis en esmeralda de diamante? ¿Habéis mejorado como tal? Sí ¿Habéis mejorado lo suficiente Para llegar hasta este rango? No Solgar es un sistema de rank Que te permite No frustrarte No decir Venga ya está No soy capaz De avanzar más de aquí Por tanto Dejo el juego Para evitar eso Lo que ha hecho R6 Es hacer todo mucho más fácil Pero bueno Sin más gente En la temporada que viene Jugaremos de nuevo El arranque Llegaremos a diamante Para tener el amuletito Aunque sea Y poco más La verdad Para que te ponga aquí Ha sido diamante Y ya está Tengas ahí el pito hacia arriba El pito bien gordo Y ya está Porque es para lo que vale ¿Vale? Para el tema de subirte lejos Y poco más Como he comentado Todas las partidas Que he estado haciendo Durante este tiempo Las habéis estado viendo Como vídeos normales ¿Vale? De hecho me di cuenta En esto La temporada pasada Tío O sea Tenía grabados Creo que eran 10, 15, 20 episodios De Road to Diamond Subí en total de 3 De hecho es esta la serie ¿Vale? Que subí justamente Pues eso La temporada pasada como tal Subí el primer vídeo Hice creo que un reto De likes De 3.000 4.000 No se llegó En el segundo episodio Como veis cada vez es menos Porque esto funciona así Y quien no lo entienda Os lo explico muy fácil ¿Vale? El primer episodio De cualquier serie Siempre va a ser el más apoyado ¿Por qué? Porque es el inicio de algo ¿Vale? Puede ser que alguno De los capítulos Se haga viral Por cualquier motivo Tal y cual Sí Pero de manera general El primer capítulo Es el que siempre va a tener Más apoyo ¿Vale? Porque es el que primero Ve la gente Y luego ya la gente Como que se va perdiendo Por el camino Si en el primer episodio Ya veo que la cosa va mal Dije ¿Para qué? Es donde tenía la verdad No voy a perder más el tiempo En estas cosas Entonces subí un episodio Dos episodios Tres episodios Aquí dije Tío No voy a seguir subiendo Estos vídeos aquí como tal Y lo que hice fue Subirlos como vídeos normales Cambié el título Cambié miniaturas Cambié absolutamente todo Hubo vídeos que alcanzaron Más visitas Tuvo muchísimas comentarios Tuvieron más likes Y más vídeos compartidos como tal Que los propios Rock to Diamond Entonces fue como Tío Me es tontería hacer un Rock to Diamond Igual cada temporada Voy a hacer lo que he hecho En este vídeo ¿Vale? Decir Oye gente Bueno vamos a empezar el Rock to Diamond Ya el Rock to Diamond ya ha terminado Ya ha llegado el diamante Ya está Literalmente ¿Vale? De hecho quería hacer una cosa Y ya lo comenté En la temporada creo que fue anterior Lo comenté en directo Digo mira Estoy a esto un poco hasta los cojones Porque luego la gente Que más se queja de esto Son los haters Los que te dicen No empieces un Rock to Diamond Y luego lo vas a abandonar Es en plan Tío Esto lo hago Podéis ver vosotros Si no tiene apoyo No lo hago Que no ¿Para qué vas a empezar el Rock to Diamond? Para abandonarlo otra vez Es en plan Tío No te das cuenta Que soy creador de contenido Que vivo O en este caso Lo que hago es hacer contenido Si contenido funciona Tengo que pasar otra cosa Pues este vídeo Literalmente Era para ir a esto A por esa gente ¿Vale? Oh ya está Venga ya soy diamante Ya está Ya puedo seguir enseñando a la gente A jugar a R6 Porque parece ser que no Si no juegas aquí en plan Con un rango delante La gente es como que No, no, no puedes enseñar No eres diamante Es en plan tío Eh, eh Caramelo eres plata Es que tío Es tan tonto que sea Es tan tonto No, es que eres oro Eres platino Vale tío Acuéstate un rato Ya está A ver si diamante Ya está Ya está Todos contentos Nada, no vais a ver gente No vais a ver ni un solo comentario En este vídeo Diciendo absolutamente nada De esto que acabo de comentar De esta tontería ¿Por qué? Porque es como No, no Yo no digo nada No digo nada Amigos Sin más ¿Vale? Simplemente quería hacer el vídeo Pues para eso La verdad De hecho el vídeo que iba a hacer Que es por donde iba yo El vídeo que iba a hacer Lo comenté en su momento en directo Digo mira Pues digo voy a hacer un vídeo Porque nada más que hay gente Directamente insultándome Por no seguir con el Rock to Die En plan tío Vale Perdona Perdona La verdad Perdona Perdona por no hacer vídeos para ti Tío Perdona Hubo comentarios de ese palo Insultándome Empacándose en todo Metiéndose conmigo Y dije tío Voy a hacer un vídeo Llegando diamante Literalmente voy a decir Soy diamante Pumba Y voy a meter Literalmente 8 o 10 minutos De la pantalla En silencio Con el diamante así delante ¿Para qué? Porque es que luego Es lo que le interesa a muchos De esta gente Le da igual la partida Le da igual todo Si no tiene que le gusta saber O le interesa saber A qué rango llega En plan voy a estar Llegando diamante ¿Ya estás contento? Voy a estar suficiente Amigos Sin más Vale Sé que ha sido un vídeo Un poco más largo De lo que hubiera pensado Hace un principio De hecho Pensé que iba a durar el vídeo 3-4 minutos Y pues parece ser que no La verdad Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Un buen like y se agradece Y en el próximo vídeo Que me hagas mejor Venga Amigos Adiós Vale Nos veremos pronto Con más y mejor Bueno Como siempre Vale Con muchos vídeos en el canal Amigos Bye Y amigos Sobre todo El juego Es para disfrutarlo Vale Disfruten el juego Jueguen a lo que les dé la gana Si os gusta jugar casuales Modo Rain Jueguenlo Si os gusta jugar Un ranked Jugadla Si os gusta jugar Casuales Bombas Y jugarla como si fuera La proliga Jugad lo que os dé la gana Y como os dé la gana Amigos Es un puto juego Está para divertir Y entreteneros Que nadie os diga lo contrario Ea Adiós Caramelo diamante Os dice eso Y Caramelo Caramba Adiós Gracias a todos Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.